Música Empezamos Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy vamos a hablar de las novedades que han aparecido Sobre la serie de Chucky ¿Veis? Que rápido es, es super fácil Vamos a empezar con lo que Más se ha destacado Y lo que creo que ha sido Lo más brutal para todos Que ha sido esta imagen Esta imagen que Si es verdad, reconozco Que muchos de vosotros dijisteis Que era ella y yo En el directo de análisis del trailer dije que no Que no tenía puto sentido que fuera ella Etcétera, etcétera Efectivamente para mi sigue sin tener puto sentido Que la muñeca Esté ahí A no ser que Tiffany esté haciendo su ejército De Chucky y por tanto pues Pues esté comprando todo este tipo de muñecas Para ella luego reformarse Si es así, vale Pero si es fanservice Me parece una gilipollez que esté la muñeca ahí Porque para eso No sé, es que es una tontería Si no es fanservice De puta madre Si tiene algo que ver con la trama De putísima madre Yo lo compro Siempre está bien ver estas cosas Pero También hay que reconocer Que la muñeca es bastante Es bastante diferente A la que teníamos en Bright Por ejemplo Los ojos son más achinados Y más grandes Y el pelo En este caso Ya tiene el pelo suelto El pelo largo En el otro era un pelito cortito El collar también Creo que es diferente Es Alterian Si, está claro que Alterian Pues ha cogido los diseños de Kevin Y bueno Pues ha hecho Una réplica De esos diseños Obviamente no puede ser igual Pero bueno Se nota bastante Un detalle Teorías Vamos a empezar con las teorías Si podéis decir la que queráis En el chat Y en los comentarios Los que los veáis en Youtube Teorías La gente dice que Lexi no vea esta muñeca viva Pero que la ata Porque la muñeca O este tipo de muñecos Le recuerdan a lo que pasó con Chucky Entonces La ata por si acaso O en algún efecto de la droga Es verdad Hay gente que también dice Que al tener Al estar drogada Se cree Pues cree que esa muñeca Se está moviendo Y no se está moviendo Eso también También es otra opción Que baraja a mucha gente Pero bueno De momento No sabemos mucho más Luego también Tenemos Unas imágenes Que voy a poner Estas directamente ¿Vale? Luego ya también Tenemos unas imágenes En las que Vemos como Lexi Descubre que su hermana pequeña Tiene el cuchillo Y entonces a lo mejor Por eso Al descubrir que tiene el cuchillo Pues ella dice Hostia esta muñeca Es posible que tenga vida La voy a atar Por si acaso Eso no significa Que esa muñeca Tenga vida A lo mejor Todavía no tiene Pero me parece extraño También me gustará Ver Porque en el trailer anterior Vimos como Chucky Llama a la puerta De 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 casa de Caroline De casa de Lexi De casa de la alcaldesa Como queráis decirlo Y le abre Caroline Me hará gracia Ver como Chucky Se encuentra Con esta muñeca Tiffany O Pre Tiffany ¿No? Creo que va a ser Creo que va a ser Curioso también De ver eso ¿Esto qué es? Estas son imágenes De la revista Que salió Que ya anunciamos Que iba a salir El día 7 Todo el mundo Está borrando Estas imágenes No sé exactamente Por qué Nos traen algunas fotos De making of Y fotos de la De la serie Y luego una entrevista Una entrevista A Don Mancini Una entrevista Que también es A Zachary y Arthur Y Creo que ya A ellos dos Ya está Nada más Aquí tenemos Una imagen De De Debon Sawa Como el cura Bryce De making of Aquí tenemos Más making of Esto ya Esto es En el sitio Este religioso Aquí tenemos A Nadine La nueva La nueva Personaje Que veremos Nadine Le recuerda Mucho a Widers El personaje De la tercera Entrega Que muere Cuando se tira Para salvar A la gente De una bomba Y se sacrifica Por los demás Es cierto Que esta serie Esta temporada Tiene muchas Muchas cosas Que nos recuerda A Chase Play 3 En vez de una Academia militar Es un colegio Es un colegio O un internado Religioso El ataque al corazón De la monja El ataque al corazón Del general Ahora Nadine Que tiene un físico De la cara Muy parecido Las gafas También son bastante Parecidas a Widers No sé Es bastante curioso Hay que decir Que la entrevista De Don Mancini Tampoco es que diga Nada que sea muy nuevo O que Algo que digas Hostia Menudo spoiler Ha soltado No También te digo Que a mi Esto Me parece Una revelación Muy importante Que también es cierto Que funciona Para Para acrecentar El hype De la gente Pero vaya Que me parece Importante Bueno La entrevista En este caso Quizás lo más Descatable O más importante Que yo creo Que hay En esta entrevista Es Primero Que dice Que se ha fijado Mucho O que Se ha influenciado Mucho Por las películas De la profecía Y las películas Del exorcista Y que le gusta mucho O siempre le ha gustado El tema del terror Y el catolicismo Junto Que Pues que le parece Bastante Gracioso Meter a Chucky En un En un sitio así Con monjas Con curas Y con confesionarios Me da que vamos a ver Una escena De Chucky Confesando Confesándose En el En el confesionario Y tal También comentó Que El paso Que él cree lógico Es Hablar sobre Posesiones Entre comillas Es decir Vudú Ya que El tema De la posesión Es algo Que está Muy marcado En la serie Y también En toda la saga Por lo tanto Cree que El paso lógico Es continuar Por esa vía Cosa que Si de verdad Se hace Pues oye Estará bien Por otro lado Ha comentado Y esto me parece Muy interesante Que como siempre Dependerá De los De la audiencia Creo que es En esta página Si Aquí es Le preguntan Por una supuesta Tercera Temporada Vale Él ha dicho Que cruza los dedos Para que sí Que haya una tercera temporada Porque en esta temporada Ya han añadido cosas En esta temporada Han iniciado caminos nuevos Y historias nuevas Para ciertos personajes No ha dicho cuáles Es decir La temporada 2 Va a terminar abierta Va a añadir Nuevas tramas Van a cerrar Algunas tramas Y van a abrir Nuevas tramas Para explorarlas En la temporada 3 Es decir Don Mancini Ya tiene preparado Lo que quiere que sea O lo que quiere que pase En la temporada 3 Esto está bien Esto está bien Porque significa Que no lo escribe Sobre la marcha Sino que Es como El Kevin Feige De Chucky Ahora mismo Él Todo lo que hace Lo hace Pensando en el posible futuro Que pueda tener La franquicia Y eso está bien En la primera Cuando hizo La primera temporada Él ya sabía Lo que quería En la segunda Y ahora Ya lo ha preparado Ya ha preparado El camino Para lo que quiere En la tercera temporada Si es que hay Dependerá siempre De la audiencia Que tenga en Estados Unidos Porque los demás No contamos La verdad Pero eso Dependerá todo De la audiencia Que haya En Sci-Fi USA Y en USA Network Que son las cadenas Donde se va a emitir A las El 5 de Octubre En Prime Time También te digo Que en esta Entrevista Dice que Él está mucho más cómodo Aquí En lo que es la serie Porque puede explorar Muchas más cosas Y que va a seguir Explorando cosas De Chucky Cosas de Tiffany Ahora va a explorar Más Sobre Glenn y Glenda Que pasó con ellos Se va a enfocar Mucho en ellos También en la relación De Jake y Devon Mantener una relación Como la que tienen ellos En un sitio Donde está prohibido Porque La homosexualidad Ya sabéis Que la iglesia Pues no la ve muy bien Pues tal Hay que decir Que Jake va a seguir siendo Autobiográfico Entre comillas Jake tiene mucho De Don Mancini Ya en la primera temporada En esta segunda temporada También Porque Don Mancini Era un niño Dicho por él Era un niño gay En un colegio En un colegio Católico Entonces Tenía que esconderse Y tal Y va a tener Jake otra vez Mucho que ver Con Navidad De Don Respecto a la A la entrevista De Zachary Arzum Sinceramente Yo lo siento por el chaval Pero no dicen Nada interesante O sea Solamente le preguntan Que cuando Conociste a Alex Vincent Como fue tu primer Encuentro con Chucky Y gilipolleces varias Es decir Que tampoco Tampoco Os gesto Miréis aquí La guay Es femenina Dicen también Que el Ashland Como Glenglenda Es una maravilla Que es una pasada Y que es Un Y que es un Un grandísimo Añadido al elenco Así que está bien Y ahora vamos a pasar A esto de aquí Vamos a verlo Silencio Vamos a A verlo normal Y luego Vamos a hacer Aquí se puede Velocidad de reproducción Perfecto Vamos a ir lento Y vamos a sacar Lo más importante Lo más interesante De este making of Que realmente es Un house tour Por la vida De Jennifer Tilly Tiffany Ray ¿Vale? Tiffany Valentine Ya no se hace llamar Tiffany Ray Se hace llamar Tiffany Valentine Que eso es un detalle Que creo importante Porque ella se hacía llamar Tiffany Ray Y ahora ya no Ahora es Tiffany Valentine Y lo vais a ver aquí Que sale su nombre Así que nada Lo vemos Y luego Lo analizamos And action Closet You know real Closet Don't say Anything To make A sale All right This is the Dining room As you can see The theme In here Is mauve And purple Lavender And diamonds In fact I'm going To have a cocktail Right now I really do have A fabulous life I used to have A butler That would pour drinks For me But he Unfortunately Passed away Also Follow me Into the kitchen This is where The magic happens I cook All kinds Of things Like I cook Swedish Meatballs Cookies Birthday cake And margaritas That's all I know How to cook Okay Here we go And Action I'm not very Coordinated But one thing I can do Is walk And hold My cocktail At the same Time Lots Of practice Ta da The most Beautiful room In the whole House I decorated This room Myself There is no Such thing As too much Pink 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 I know You don't want To leave This beautiful Beautiful room But there's More interesting Things Upstairs Follow me Be careful Watch your step Watch your step I would hate For anybody To die In this Household What are you Doing in here I told you To get out Of here Oh hey This is The designer I believe His name is Don Somebody Or another John Yes I think he wants To talk about How he decorated The room But I really Decorated Yes John Spend your Magical tales About how you Decorated this room Well everything Was specially made The curtains The drapes The bedspread The headboard All the photos Were manufactured In the art department All the trophies All the awards No 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 The trophies Were not manufactured Those were my trophies That I won For being a brilliant actress Okay let's get that Straight right now Mr. Don John John Yes And we made this For you This most improved No 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 I won that From E! Entertainment Television Most improved actress In terms of Sartorial splendor Don't listen to him I don't even know How he got it This is all about Jennifer Tilly And Tiffany It's not about John Who decided He's the decorator He's like a crazy man He lives in the neighborhood He's a production designer So thank you so much For coming And we will escort you out And make sure you Don't steal anything Go on We'll follow you And cut Good I'm really happy You came and joined me On my house tour Go about your day Spread the good Chucky word Season 2 is gonna be Through the roof You heard it here first Bye Bye Vale Muy bien La verdad es que está Está bastante Está bastante gracioso El A ver la velocidad que tiene esto Ay de puta madre Vale Está bastante gracioso Ahora vamos Pues es analizar un poquito Lo que vemos Aunque algunas cosas Mira culitos otra vez. Aunque algunas cosas ya hemos destacado, como por ejemplo lo de Sid, y de alguna foto de Bright y demás, y iré parando en lo que yo creo que es lo más interesante. Aquí, por ejemplo, ya me paro. Esta es una escena en la que vemos a Meg Tilly, la hermana de Jennifer. ¿Vale? Yo creo que en esta, bueno, en esta temporada ya hace tiempo, lo que hace Tiffany simplemente se hace pasar por Jennifer, está viviendo la vida de Jennifer Tilly y ya está. Porque si no, no podría seguir haciendo lo que hace como si nada, entonces yo creo que simplemente hace eso. Ella se hace pasar por Jennifer, vive la vida que tiene Jennifer Tilly y punto. Por eso vive en la mansión que vive, tiene los trofeos, las fotos, ella es supongo que Meg Tilly hará de Meg Tilly, es decir, no tendrá ningún personaje nuevo, será ella misma, hará de hermana de Jennifer Tilly y ya está. De hecho, es que no le han cambiado nada, el pelo es el de ella, etcétera. Y sí, aquí el detalle, como dice Rube Taku, esto parece ser el pelo que llevaba Jennifer en, bueno, Tiffany en Bright al principio antes de morir. Eso por un lado. Ahora paro por aquí porque aquí vemos a Lachlan, esta creo que es Lachlan, aunque va de verde y tal, pero por este pelito de aquí creo que es ella. Aquí vemos a Nika, que mucha gente se quejaba de que, ay, no está Nika en las fotos, tal. Es cierto, en las fotos de la revista no aparece nada de Nika, pero bueno, aquí la tenemos, a Nika vestida con la casa, no sé qué, los brazos de croma para borrárselos en... Sí, se supone que hay flashbacks tintores, para borrárselos en edición y aquí está Lachlan, aquí está Glenda, porque no es peluca, este es el pelo de ella, así que aquí está Glenda, por lo cual ya sabemos que Glenda y Fiona tendrán interacción. Continuamos. Aquí no podemos destacar mucho, pero creo que esta escena pertenece a la reunión de lazos ardientes que hay en esta temporada. Más adelante se ven más imágenes sobre esa reunión, pero creo que tiene que ver con esa reunión. Aquí ya, pues bueno, vemos la casa de Jennifer Tilly, que es la que está utilizando Nika, el juguetito de Glenda, que es la que está utilizando Tiffany. Hola, fans de Chucky, es tan maravilloso... Bueno, voy a pasar un poquillo, porque aquí tampoco... Jennifer Tilly hace de Tiffany Valentine, y luego dice I'm Jennifer Tilly, o tal vez soy Tiffany, y cambian. Tiffany Valentine, actriz. O sea, one more fuck. Bueno, voy a seguir para adelante, que aquí tampoco hay nada muy interesante. Esto ya lo hemos visto. No hay ni rastro del muñeco Chucky tampoco. Vale, esta escena es la que hemos visto al principio, que aparece... que aparece Meg Tilly. Pues esta escena es del... de la reunión de lazos ardientes, creo también, ¿eh? Ella baja las escaleras, Tala, y tal y cual. Va de diva, va de diosa. Y esta es la otra escena que digo. Aquí tenemos a Glenn. Glenn. Creo que aquí tenemos a Glenn. Aquí tenemos a Glenn. Aquí tenemos a una de las mujeres, no me acuerdo el nombre, pero ya se... ya se presentó. Esta debe ser Gina Carson. No, Gina Gerson, la... la actriz que protagonizó con Jennifer Tilly lazos ardientes. Debe ser esta. Aunque no me cuadra mucho el pelo, parece más Charles. Sinceramente, parece Charles y Ray de joven, pero por las imágenes que vi de rodaje y demás y el traje, esta es Gina, sin duda. Y aquí está el otro, el panteláneo, eso como se llamen, que tampoco sé quién... cómo se llama el nombre. Sí, también Asuton, no sé. Es que estos nombres no me lo sé, pero bueno, todos participaron en lazos ardientes y hay una reunión de lazos ardientes. No sé si morirán todos o qué, pero ahí está. Aquí nos enseña el armario que dice que ahora mismo no hay cuerpos, que hay espacio para... para alguno. Esto tampoco... esto con verlo normal ya vale. Aquí en esta habitación tampoco hay muchos... muchos detalles que podamos sacar algo, es... esto, pues no sé. Esto sinceramente no sé a qué escena puede pertenecer. Aquí... nada. Dice que esto lo decoró ella, que llamó a no sé quién y bueno, lo decoró tal y cual. Bueno, pues bien. Bien decorado, chica. A ver, aquí... a ver... Aquí es que... no, esto es sólo gente de la crew. Las pantallas están todas difuminadas, muchas, muchas de ellas están difuminadas porque seguramente contienen spoilers. Aquí también es la crew, nada, nada interesante. Rolling, rodando, nada, nada interesante tampoco. Aquí dice que se hacen muchos margaritas de ella. Esta... esta me recuerda a Sid, esta lámpara. Es la... la lámpara esa creo que es como murió, que le cayó a Joan o algo así. Vale, aquí me ha llamado la atención. Aquí no se ve nada por los reflejos. Pero esta... ¿esto qué es? Esta supongo que será alguien de crew y será la escena cuando abren la puerta y Glenn y Glenda están detrás. A mí no me suena que Amperi Rojo o no sé, no sé. David Bisbal, no sé. Iba a decir el doble de Chucky, pero el doble de Chucky no es tan grande. Es un enano. No... Además es como si tuviese una cámara en la mano. O sea que no... Lo del comedor lleno de alcohol porque ella bebe mucho alcohol. Una borracha la Tiffany. Y se va a tomar un cóctel a la cocina. A mí me flipa también, os digo... Me flipa como... Como Tiffany se ha convertido en un personaje que en algunos casos opaca al personaje principal que es Chucky. Es decir, este vídeo con Chucky no se puede hacer. Es imposible hacer este vídeo con Chucky. Y Tiffany ha conseguido, por el carisma que tiene la actriz y demás, ha conseguido en algunos casos ser casi tan importante como Chucky en la propia franquicia. Aquí es antes de que lleguen Glenn y Glenda. ¿Ves? Esto es escena de la serie. Vale, aquí es la escena que hemos visto antes pero desde otro ángulo, ¿vale? La escena de Meg Tilly. Que hemos... No, perdón. La siguiente escena que hemos visto después de la de Meg Tilly. Ahí tenemos a... A Glenda. Aquí la tenemos y aquí tenemos a Fiona. Aquí tenemos a Nika. Es la misma escena de antes pero de otro ángulo. Como podéis ver, no se ve... No se ve nada en las cámaras. Pero bueno. Y aquí tenemos a Meg Tilly y creo que esta que está tapada por la cámara es Gina. Y esta es la rubia que hemos dicho antes, la Sutton esa. Esta es Meg Tilly que se parece mucho a su hermana, ¿eh? Aquí están las... Si os dais cuenta están las... Las cámaras, las pantallas difuminadas. Pero sigue siendo la escena del encuentro con lazos ardientes. Aquí está Tiffany. Aquí está Tiffany. Aquí está la Sutton esa. Y me imagino que esto de blanco es la Gina. Así que tampoco sé por qué la han tapado. Porque tampoco es que sea muy especial. Están andando hacia una habitación, quiero decir. No sé. O a no ser que ya Chucky se haya cargado a uno. Y... Y estén rodando que la encuentran desde fuera de la habitación o lo que sea. Pero bueno. Que... Que no sé. Tampoco lo veo... Y yo creo que... Ostia, imagínate que Chucky mata a la hermana de... De... De Jennifer. Y... Y Jennifer ya... O sea... Tiffany se vuelve loca en plan. Has matado a mi hermana. Aunque no es su hermana real. Pero lo sentirá como su hermana. Porque tiene como una nueva familia. Vale. Aquí se vienen cosas importantes. Lo iré parando conforme vayan... Vayan ocurriendo. Vale. Bueno. Aquí hay una especie de... Duo cómico que hacen así porque sí. Pero... Bueno. Tampoco es... Se ve que es el que ha diseñado esta habitación. Entonces pues eso está ahí. Pero ella como que se mosquea de decir que es el que ha diseñado la habitación. Porque ella quiere ser la... ¿Ves? Ella que... Vale. Cosas a destacar aquí. Eh... Bien. Los tro... Todo esto es... Son cosas que tiene Jennifer Till en su casa. O sea que... Por... Las ha traído ella. Menos esta de aquí. Que esta es una foto... Referencia a Bright. Que no entiendo por qué la usan. No entiendo por qué la usan. Porque esta foto es imposible de hacer. O sea... No había nadie en el momento... En el momento del conjuro. No había nadie en la caravana para hacer la puta foto. No sé por qué cojones la usan. Porque no cuadra para nada. Pero bueno. Ahí está. Una referencia a Bright. Y ya está. Aquí... Fijaos... Que hay dos caras que están totalmente difuminadas. No es que se vean mal. Porque si veis el resto... Se ve todo bien. Pero esto... Está como difuminado. No sé qué personajes serán. Que no quieren mostrar antes de la serie. Y... Y poco más. Este... Digamos que es el altar de ella. Y de Bright. Porque sale una referencia. El bueno es el de atrás. Hicimos esto para ti. Dice... Vale. Aquí venimos a lo más importante. Son fotos que... Es imposible también que se puedan hacer. Porque en fin. Aquí está la mítica foto que nunca supimos de dónde salió. De Jennifer Tilly amamantando a Glenn Muñeco. Aquí está una foto que tampoco supimos nunca de dónde salió. Una foto promocional de Glenn y Glenn da humanos. Eh... Luego aquí... Eh... ¿Dónde está? Aquí hay una foto de... Lo mismo. De Glenn y Tiffany. Los dos humanos en el cumpleaños de Glenn. Es que claro. Son las únicas fotos que pueden usar. Porque no se ha hecho nada más con ellos. Este es el trofeo efectivamente de cuando le pega a Redman. Aquí está la fotito que hemos dicho antes. Y aquí es donde aparecen los bebés. ¿Ves? Bueno... Por la posición de la cámara... Solo se ve uno. Pero aquí está. Un bebé y el otro debe estar al lado. Ahí está. ¿Veis? Ahí... Ahí está. Por eso digo que no entiendo. Que salga el bebé aquí y luego en la otra difuminen a los bebés. No tiene sentido. Por lo tanto no... No sé que serán esos personajes que están difuminados en... En la novia. Esta foto... Es de Mentiroso Compulsivo. De la película que hizo con Jim Carrey. Mentiroso mentiroso en Latinoamérica. Si no recuerdo mal. Esta es. Es el personaje que hizo... Ginny Fertilli en esa peli. Que a mí me encanta, por cierto. Esta... Eh... Tampoco sé muy bien... Eh... Qué escena es. Esta sí es la escena de la reunión. Por cojones. Por el vestido y la... Esta. Pero esta escena... No pilló muy bien. Aquí ella tiene un vestuario diferente. Va de amarillo. Con un pelo más... Eh... Suelto. Eh... Aquí intento ver... Esta de aquí... Creo que es Fiona. Creo que es Nika. Aquí... Podemos ver aquí el vestido. Aquí veo como... Como un croma verde para eliminar piernas. No sé. Eh... Es lo que... Lo que creo. Es... Es Fiona. Es Fiona. Aquí veis el croma verde. Eh... El trajecito de mierda que le pone Tiffany. Y el... Y la cabeza. El pelo. Es que creo que es... Creo que es Fiona. O sea que... O la está moviendo a alguien. O... O tiene un... No sé. O... El robot ahora. Y esta es la imagen de tal. Volvemos a esta imagen que creo que es... Cuando aparece en Lightning Lenda por primera vez. Y esta de aquí... No sé para qué era... Esto... Qué mierda es. A mí para qué me ponen esto. A79. Escena. 442. Toma 1. Muy bien. Pero... ¿Por qué me pones esto? Si... ¿Para qué? Todo difuminado. Que no se ve lo del fondo. ¿Esto qué es? Y... Y ya está. Te jodes. Y te jodes porque ya no te enseñan nada más. Sí. Son unos cabrones. Son unos cabrones. Bueno. Pues... Esto es todo lo que ha salido hoy. En primer lugar. Esta imagen. Fue la primera en salir. Gracias al... 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 Bueno. Rubetaco me avisó. Eh... Pero bueno. La primera que la subió fue... Hola YouTube. Puso yo a gilipollas. Eh... La primera que... Que la subió fue Fantastic Tilly. Porque se ve que se había comprado ya la revista. No sé cómo escanean estas cosas... También. Porque esto... Por mucho que tengas un escáner de puta madre. Esto así... No lo sacas. Yo creo que esto... Se ha filtrado. La han subido como suyas. Y... Y las han borrado porque les ha pegado un toque. A mí mientras no me peguen el toque... Van a seguir estando publicadas. ¿Vale? Cuando me peguen el toque tal. Teoría. Voy con otra teoría. Esta mujer muere en los primeros capítulos. Si no en el primero. Y es el motivo por el cual... Lexi... Es llevada al... Al sitio ese. Porque se queda... Se queda huérfana. Igual que Devon y Jake. Y al final termina en el... En el sitio religioso con ellos. Luego esta imagen de Jennifer Tilly. Que también ha salido más grande. Lo que no sé que harán con Caroline. Porque Caroline no va al sitio este religioso. Al menos que sepamos... No la hemos visto porque no es para niños. A no ser que vaya a otro tipo de... Eso no lo sé. Pero... Creo que una opción para que... Lexi se junte con nosotros dos de nuevo. Es que Chucky mate... Chucky o Tiffany muñeca. No sé. Maten a esta mujer. Y al quedarse huérfana. Pues al final... Pues le junten con ellos. Que también son huérfanos. Y vayan los tres al mismo sitio. ¿Qué ha pasado con Caroline? Pues no sé. Igual Caroline se escapa con un Chucky. Y con la Tiffany. Los tres juntitos por ahí. Y... No sé. Y bueno. Recordemos otra cosa. Alice. Bueno Alice perdón. Summer Howell. La que hizo de Alice. También subió cosas en Toronto. Subió fotos con un cuchillo en la mano. Y con una carita de diablo. En plan... ¿Qué está pasando aquí? No sé lo que se viene. Recordemos también otra cosa. Yes. The Bride of Chucky. Ha aparecido en Toronto justo en el momento de rodaje. Se hizo una foto con Don Mancini en pleno rodaje. También. Otra cosa a tener en cuenta. Más. Perry Rips. Da Silva. El muñeco de Abólico 3. Hizo un vídeo hace un tiempo. Pidiendo regresar a la saga. Y ya sabéis que Don Mancini. Suele hacer caso. Tanto a los fans. Como a los actores que quieren volver. Hay mucha gente por cierto. Que pide que Justin Walling. El Andy de la tercera película. Aparezca en la serie. Como un personaje nuevo. Un personaje diferente. Lo que pasa que Justin Walling. A saber dónde está ese hombre. Porque hace muchísimos años que se retiró. A ver. El final perfecto. Sería que todos los supervivientes de la saga. Todos. Supervivientes protagonistas. Ojo. Es decir. Andy. Kyle. Da Silva. Tyler. Jessie. Jade. Jade. Sé que no. Pero bueno. Ahí está. La madre de Andy. Mike Norris. Lo ideal sería que. Que volvieran. Al menos. Una vez. Para enfrentarse a él. Y ya está. Esta temporada. Puede ser. Muy. Muy. Grande. Si lo hacen bien. Si lo hacen bien. Que se. Si. Se. En españa. Ocon. En. Gracias.